Oculta por su inmaculada belleza, Alaska aguarda sigilosa, lista para azotar a los residentes de Fairbanks con condiciones climáticas imprevisibles y a menudo mortales. Y en diciembre, los días más oscuros del año, se combinan con fenómenos climáticos aún más extremos. El clima en Alaska es una entidad en sí mismo, es como un ser viviente. Y lo que lo vuelve peligroso es que un día te levantas y está lloviendo, al otro día hace 30 grados bajo cero y al otro hay un metro de nieve. Nunca sabes qué va a pasar de un minuto al otro. Cambia así de rápido todo el tiempo. Cuando se pone el sol, pierdes la única ventaja que tienes en este lugar, porque te ves rodeado de una oscuridad que no te deja ver nada. El invierno de Alaska es sin dudas la época del año en la que más trabajo. Mucha gente tiene una falsa sensación de seguridad y cree que no le va a pasar nada. Pero es tonto pensar eso, porque al final de cuentas, Alaska siempre tiene el control. Con al menos un agente de policía por cada 650 habitantes, los servicios de emergencia de Fairbanks se ven desbordados durante el invierno. Y muchos remolcadores son los primeros en acudir para prestar auxilio. Cuando me llaman, no solo me encargo del auto. Voy a asegurarme de que la gente vuelva a su casa a salvo. Todos tenemos familias que están esperándonos. Todo lo que hago, lo hago pensando en mi hijita, en mi esposa y mi bebé que está en camino. Estamos esperando otro hijo. Así que eso es lo que me importa. Ven aquí. Así no se sostiene un bebé, se lo sostiene así. ¡No! ¡Qué linda! Nací acá y me fui por un tiempo, pero siempre sentí que Alaska era mi hogar. Monté la compañía en 2011. Hubo un accidente y... Recuerdo que pasé por ahí, vi las marcas que había dejado el auto que se accidentó y quise empezar a ayudar. No tengo lo necesario para ser médico. Lucky Seven Tawin es mi mejor manera de contribuir en esto. Bien, cariño. ¿Sabes cuándo vuelve? Hoy, mañana. Pasado. Tener un negocio así no es como tener una tienda de galletas. Aquí soy yo contra Alaska y no tengo a nadie de mi lado. Pero cuando empiezo a pensar que esta mañana, cuando me despedí de mi hija, podría ser la última vez que ella vio a su papá, sé que tengo que cuidarme por eso. Así que no puedo ni siquiera pensar en que pueda pasarme algo. Nuestro trabajo es poner a salvo a quien nos llama y punto. Todos sabemos los riesgos que corremos, sabemos lo que tenemos que hacer. Al final de cuentas, todos queremos volver a casa. Y también que la gente que rescatamos lo haga. Mientras el invierno mantiene paralizada a la región, los habitantes se ven obligados a enfrentarse cara a cara con el clima extremo. Para Ron Weaver, dueño de Ron's Recovery, diciembre es la época del año en que más vulnerables están los habitantes. Nací y me crié acá en Fairbanks. Y empecé a trabajar en la compañía en 1975 y bien, en 1980 quedé al mando. Es muy gratificante ayudar a alguien que está en problemas, te hace sentir muy bien. Somos la compañía de remolque más grande de la región de Fairbanks, con 14 empleados. Si hay algo seguro de los inviernos en Alaska es que son impredecibles. Si vives acá, tienes que aprender a pasar el invierno lo mejor que puedas. No puedes quedarte sentado esperando el verano. Con mi familia vamos al lago, andamos en moto de nieve. La verdad es que para mí la familia lo es todo. Nadie se puede quedar todo el día en su casa porque hay mal tiempo. La gente igual tiene que ir a trabajar y cumplir sus obligaciones. Muchas veces ese es el momento en que les pasa algo y necesitan ayuda. Hey Scott, ven acá. Tengo un auto en el río para ti. Va a ser divertido. Nos llamó una rentadora de autos porque un auto se cayó en el río China. Con una longitud de más de 150 kilómetros, el río China atraviesa Fairbanks y se caracteriza por su inestabilidad, sobre todo durante los imprevisibles inviernos de Alaska. El invierno no solo determina la cantidad de llamadas que recibimos, sino la prioridad de esas llamadas. El río cambia en forma constante. Puede que haya hecho 30 o 40 grados bajo cero durante dos semanas, pero eso no significa que el río esté congelado. Hay capas delgadas de hielo, capas gruesas y uno puede distinguirlas bien.